hola yo otra vez un poco peinado pero tranquilo en el día 21 del veda vida la cosa esa de hacer un vídeo diario que estamos haciendo el combate de bst a.k.a. Lance Danger, Álvaro, yo y Christian Night y el bujo siempre alante y siempre me olvida pero ahí vamos como ya mencioné este es el día 21 estamos contando hoy en unos 10 o 9 días depende cómo toca la cuenta de completar esto y estuvo gufiado estuvo bonito esta esta cosa de todos los días tener la responsabilidad de hacer un vídeo y subirlo sin fallar pues me demostró dos cosas la primera es que hablo como un ca... la primera es que hablo demasiado ya ya lo tengo seguro y la segunda es que realmente cuando tú te organizas y te pones una meta específica no hay excusas para lograr las cosas esto sale porque sale este esto es así como se está grabado pues como en vivo porque imagínate que aquí mi esposo no me dio comida lo que grabó esto me acabo de dejar un cómic ahí anyway hoy les voy a hablar rapidito porque como ven tengo comida ahí y eso no se puede echar a perder así que lo único le quiero decir fue que hoy fui a dar una vuelta con mi esposa para despejarnos y qué sé yo y llegué por casualidad a una tienda y cuando me puse a ver hay un heguero de cómics pero un heguero de cómics y la tienda no era de cómics y yo wow entonces en esa tienda yo me puse a observar y no había superhéroes no había nada de eso eran eran cómics pero eran cómics en formato franco-belga o sea las novelitas y no eran mangas eran como cómo explicarles eran hasta consiguiéramos como george washington juberto clemente cosas así decía diantre que chévere está esto y como mi esposa estaba envuelta en otras cosas pero me puse a hablar con de la tienda y me dice que él no compra cómics porque los cómics que han cambiado mucho y realmente el mensaje que se manda en el cómico que también el cómic no es el que él quiere que sus clientes reciban y él tiene una sienta de cierta clientela que es la que él quiera mantener cerca de él y que por eso él recibe esos cómics en ese adiantre entonces me llamó la atención que había un cómic de del estudio chido que se llama se llama coquí ese comitio no tengo hace tiempo de hecho creo que van por el 3 yo tengo el 1 y me estuvo raro y le pregunté oye por qué este siguiente no veo más súper raro más que éste y me dice nada saber la persona que me trae la revista me lo ofreció y yo dije que sí o sea no lo leyó nada cuando lo cogí lo leyó dijo no es el mejor cómic que he leído pero tampoco es el peor así que lo más probable no nos pide el 2 pero sé que decía yo que porque estoy diciendo estas cosas y parece que estoy divagando cuando realmente lo estoy haciendo porque eso me lleva a pensar una sola cosa y es que cuando yo di él el estrella que me di con la primera salida de aprof comics yo hice un plan de trabajo bien específico para mí cómica y luego que trabaje el plan de trabajo para mí cómic quise diversificar y invité más personas que no tienen la misma visión mía esto no hace ni bueno ni malo no quiero bochinche ni cuesta simplemente nos hace diferente y los auspiciadores que a mí me habían dicho ya que sí pero yo pensé que lo que iba a pasar era que iban a aceptar a todo el mundo y decirle que sí a todo el mundo y no pasó así entonces cuando yo veo que este señor actúa de la misma forma me abro los ojos a pensar que parte importante de ese plan de negocio tiene que ser a quien tú se lo diriges que aunque yo lo hice aunque yo lo hice este tengo que reforzar que el error fue mío cuando yo diversifique o sea yo improvisé y ese fue el error cuando se puso improvisar si tú te mantienes con un target si tú te mantienes con una mira en cierta clientela y a ciertas tiendas que tú quieres llegar yo te garantizo que vas a llegar siempre y cuando tú cumples los requisitos de esas tiendas y ahí tú sabes lo que sí el señor me dijo que que a mí me cayó como un balde de agua fría que no es lo mismo hacer un cómic por ego que por vender me dio como un balde de agua fría porque realmente después que le explica cuál es la diferencia entre un cómic con ego y un cómic por vender yo caigo en los cómics por ego que es por ejemplo que tú quieres hacer un cómic porque ese es tu sueño y tú lo quieres lograr y tu meta simplemente es sacar el cómic eso es un cómic por ego tú quieres hacer el cómic porque quieres que la gente diga que tú haces cómics y se acabó ahora cuando haces un cómic por vender es un proceso diferente porque bajo la explicación de él el cómic por vender es un cómic que tú no trabajas como un producto como lo es una nevera como lo es un carro como lo es una casa que tú lo vas a vender y tú lo pones bonito para que alguien lo vea lo vea se enamore y te dé el dinero que tú estás pidiendo por él y fue una conversación como de 15 o 20 minutos que realmente en algún momento de menuzaré más a detalle pero sí quise quise compartir con ustedes ese chispito porque esa frase de hacer cómics por ego o por vender me tocó así que yo estoy analizando la voy a comer y la dejo para que ustedes también analicen y los comentarios me digan qué piensan así si el señor está mal si el señor está bien si realmente tú hacer los cómics por querer hacer cómics no es cuestión de ego si tiene razón y es diferente diferente hacer un cómic para vender que un cómic por ego comenten comenten y así tenemos una conversación más chévere eso no se los digo porque yo me creo que sepa más que nadie si no se los digo porque quiero que realmente aprendamos uno de los otros y en un futuro no muy lejano cambiar toda mi colección de cómics por cosas de hispanoamérica menos pokemon megaman y warhammer lo llevo